En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de Jesucristo, Rey y Señor de la vida, esté con todos ustedes. Voy a pedir por favor que levanten sus manos, levanten sus ramos, sus palmas, para dar la bendición. En este día maravilloso, como decía el monitor, en que nosotros iniciamos este camino acompañando a Jesucristo, aclamándolo como Rey y Señor. De esta manera se realizó la celebración del Domingo de Ramos en la Iglesia del Calvario, en una celebración en la que se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, montado sobre un asno y aclamado como Hijo de Dios, días antes de su pasión, muerte y resurrección. Cientos de personas desfilaron con palmas en manos, alabando a Dios, hasta la Catedral de San Isidro del General, lugar donde el cura párroco de la localidad Luis Picado aprovechó para enviar un mensaje a los fieles, principalmente haciendo un énfasis en la humildad que todos deberían profesar en esta semana. La entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, siempre que escuchamos en la Biblia que Jesús va hacia Jerusalén, Él ya ha tomado la decisión de ir a entregar su vida, porque Él mismo le dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Es la única ocasión en que Jesucristo se deja proclamar Rey. Antes que eso, cada vez que lo iban a proclamar Rey, se les escapaba, se iba. Ahora acepta. Curiosamente, quienes lo proclaman Rey son los humildes, los pobres, los sencillos y, ante todo, los niños. El Evangelio de San Lucas dice que colocaban las ropas de alfombra. Marcos y Mateo dicen que eran ramos. Signos de humildad. Y Jesucristo proclama en esa entrada, en ese burrito, que su reinado es de humildad. Es un reinado de amor, es un reinado de paz, es un reinado de justicia. Muy controversial al reinado de los que vivimos en este mundo. Muy controversial, o lo opuesto total. Además, llamó a la reflexión de los ciudadanos para instaurar la paz en las familias, en una época donde los casos de violencia familiar suelen ir en aumento. Jesucristo ha querido instituir ese reino de paz en medio de las familias, en medio del trabajo, en medio de un mundo tan violento, tan violento, tan agresivo. Ha querido instaurar un reino de servicio a los demás, no de búsqueda de fama ni de poder, sino más bien de una entrega a sí mismo, de un donarse a sí mismo, para que el otro tenga paz, para que el otro esté bien. Es proclamado como el Rey, como el Mesías, como el Ungido, que ha venido a salvar a la humanidad. Segundo, en esta fiesta que iniciamos ya, que nos hemos venido preparando durante la acuarelma, esta fiesta de Semana Santa que nos llevará a este sábado glorioso, a este gran domingo de resurrección. También aprovechó para hacer el llamado de atención a todos los que aprovechan esta Semana Santa para irse a los diferentes lugares turísticos. Molesto, dijo que esta semana es un tiempo de reflexión y acercamiento con Dios. Un tiempo para recapacitar sobre lo que se ha hecho y ser mejores cristianos, y no para andar consumiendo licor ni vacacionando. Yo digo en esta semana, y lo he venido haciendo mucho énfasis, la Semana Santa no es una semana de vacaciones, no es una semana de ir para la playa, para las fiestas, no puede ser, no puede ser. Seremos misericordiosos con el Señor cuando nos demos cuenta que Él muere por mi pecado, pero que yo en esta semana voy a meditar, voy a abrir mi corazón, voy a celebrar este misterio de fe, me voy a dar el espacio, me voy a negar a la oferta del mundo que me dice, no le digas sí a Dios, no le hagas caso a Cristo que muere. seremos misericordiosos cuando yo celebre cada uno de estos acontecimientos con fe en mi corazón. Seremos misericordiosos con el Señor cuando nosotros durante esta Semana Santa podamos llevar una palabra de esperanza, de amor, de fe a nuestros hermanos que no creen en Cristo, a nuestros hermanos católicos inclusive que dicen, esta semana no voy a celebraciones, voy para la fiesta. Que tú seas compasivo con aquel y con aquella que de repente no cree en Cristo. Seremos misericordiosos con Cristo cuando esta Semana tú puedas visitar un enfermo, cuando esta Semana tú le puedas pedir perdón a tu hermano o a tu hermana, que puede ser tu papá, que puede ser tu hijo, que puede ser tu hermano. El Domingo de Ramos debe ser visto para los cristianos como el momento para proclamar a Jesús como el pilar fundamental de sus vidas, tal como lo demostró la gente de Jerusalén. Las ramas de olivo o palmas representan la fe de la Iglesia en Cristo y de la tierra y sobre todo el de la vida del cristiano.